... ... ... ... A abajo, a abajo, a torpe, a torpe. A abajo, a pera. Por favor. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que ir, siempre coger la picantula. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay que pasarlo, Juan, que sin caerse. Lo de sin caerse es que caer. Hay que ir saltando, coger la pilota y volver. Coger la pilota y volver. Saltando, ¿no? Y un puto con la espada de la mujer. No, pero en plana. Si no, se lo voy a poder caer. ¿Pero volverlo alto o ya corrido? Volverlo. Pero el siguiente la pone y hace... ¡Uf! ¿Pero y la bola cuando eso... Mira, mira, mira. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale! ¡Alto! ¡Hoy tampoco! ¡A ver! ¡Vale! ¡Los! ¡Villado! ¡Vamos André! ¡Viva! ¡Pero no está tampoco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!